En una noche Springtrap afuera caminando y se encuentra a la peca y Springtrap corre hacia la peca y la peca le da tantos espadasos y a Springtrap le hace mucho daño y le pega a la peca y lo patea y Springtrap se defiende y la peca le da otro espadaso si Springtrap corre y la peca lo alcanza y de un espadaso tan fuerte lo mata y mientras la peca se va y se encuentra a el zombie de plantas contra zombies y la peca le da un espadaso y el zombie va contra el y la peca lo mata y se va. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!